Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, espero que hayan descansado bastante las vacaciones. Bueno, aquí vamos a aprender ahora en la unidad 5, vamos a tener la aula 1, aula 1, unidad 5. ¿Qué que nosotros vamos a aprender? Bueno, nosotros vamos a aprender un poco de vocabulario sobre los deportes. Claro que hay muchos, muchos nombres de vocabulario de deportes, ¿no? Yo traje algunos solamente, mas con los ejercicios de libros nosotros vamos a aprender mucho más, ¿no? Entonces aquí tenemos este chico, ¿no? Que está haciendo una carrera, carrera, ¿no? Carrera, ¿qué significa? Corrida, ¿no? Una carrera, escribe así, carrera, que es una corrida, ¿no? Después tenemos aquí, este niño aquí que está haciendo una caminata, ¿no? Caminhada, ¿no? Caminhada, aquí es una caminata, ¿no? Caminhada, en portugués, ¿no? Ahí tenemos aquí, esta niña, ¿no? Fútbol, aquí es una niña jugando al fútbol, ella es futbolista, ¿no? Fútbol, ¿no? Muy bien. Aquí también los deportes, ¿no? Natación, ¿no? Tenemos un deporte que es muy bueno para la salud, que es natación, deporte, muy bueno, ¿no? Aquí tenemos ciclismo, ¿no? Ciclismo que es igual en portugués, es igual en español, ¿no? Un ciclismo, ¿no? Aquí el ciclista aquí, ¿no? Haciendo, ¿no? Aquí tenemos también tenis, ¿no? Solo que no lleva pilde, no lleva seno, ¿no? Tenis, ¿ok? Es otro deporte. Aquí tenemos baloncesto o basquete, podemos decir así, baloncesto o basquete, ¿no? Oh, qué belleza, ¿no? Ahí tenemos aquí también la gimnasia, 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 ¿no? A gimnasia o gimnasia, gimnasia, ¿no? Y tenemos karate, ¿no? Karate, 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 ¿no? Claro que tenemos también voleibol, ¿no? E coretar, ¿no? Boleibol, y voleibol, ¿no? Adiós, oatureاضes aquí también un deporte de sport, ¿no?� deportes aquí otros deporte hay gypsum, también es un deporte ahí. Es otro deporte baromano que es otro deporte, ¿no? Entes aquí, ¿no? Voy a operar aquí, ¿no? Para tener espacio, entonces yo puedo decir así, yo puedo decir aquí, voleibol, que tenemos como voleibol, ¿qué más? Esqui, un deporte esquí, tenemos también un deporte esquí, karate, baloncesto. Palomano, que significa, bandebol, voy a poner aquí, balón, mano, y otros más que nosotros vamos a aprender con los ejercicios de libro, ¿no? Entonces, esos deportes aquí, todos estos son llamados de deportes. En portugués sería esportes, en español es deportes, ¿ah? ¿Qué nosotros vamos a aprender? Vamos a aprender el verbo hacer y el verbo jugar. Ahora, ¿qué es el verbo hacer y qué es jugar? Entonces, por ejemplo, hacer en portugués se dice hacer y jugar en portugués es jugar, ¿ok? Entonces, hacer, hacer, jugar y jugar, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podemos utilizar? Bueno, vamos ver que deporte entra en hacer y jugar. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar aquí, aquí, natación, ¿ok? Yo voy a decir, ¿entra en portugués hacer natación o jugar natación? ¿Cuál entra aquí? Hacer natación o jugar natación? Entra aquí, ¿no? Hacer natación. Entonces, aquí sería el verbo hacer, ¿no? Hacer natación, ¿no? Hacer natación. Entonces, entraría aquí. Entonces, vamos a poner aquí, ¿oh? Vamos a poner aquí. Y aquí entraría natación, ¿vale? Natación, ¿ok? Muy bien. Eh, fútbol, ¿no? Entonces, fútbol. Yo voy a utilizar el verbo hacer o jugar, ¿no? Entonces, tú tienes que pasar para el portugués hacer y hacer. ¿Facer fútbol o jugar fútbol? Jugar fútbol, ¿no? Entonces, fútbol aquí entraría aquí, ¿oh? En esa, en esa, en el verbo jugar. Entonces, jugar fútbol, ¿está viendo? Jugar fútbol, entra ahí. Entonces, tú percibiste que realmente cuando es en equipo, en equipe, realmente es el verbo jugar, ¿ah? Claro que la natación puede ser en equipo, pero la natación no se dice jugar natación, nunca. No hay coherencia de decirlo jugar natación, hacer natación, ¿ah? Después aquí, oh, una caminata. Yo voy a decir una caminata. Yo voy a decir hacer una caminata o jugar una caminata. Hacer una caminata, ¿eh? Fazer una caminata, ¿eh? No tiene sentido si yo digo jugar, ¿eh? Jugar una caminata, ¿eh? Después tenemos así, oh, eh, déjame ver aquí, baloncesto, ¿eh? Baloncesto, ¿eh? Basquete o basquete, baloncesto. Ahí entraría aquí, hacer baloncesto o jugar baloncesto, ¿eh? Ahí entraría en jugar baloncesto, ¿eh? Hacer, faço baloncesto, juego baloncesto. Entonces, jugar, jugar baloncesto, ¿eh? Entonces, aquí entraría, ¿eh? Aquí, oh, entra aquí hacer karate o jugar karate. Hacer o jugar. Hacer karate, no entra así, jugar, jugar karate, hacer, hacer karate, ¿eh? Aquí, aquí también entra así, oh, gimnasia. Hacer gimnasia o jugar gimnasia. Hacer, ¿eh? hacer, ¿eh? hacer quérina se structure. ¿Qué, no entra así? no entra así, ¿eh? Então, es hacer, hacer, ¿peадцate? Hacer es hacer, ¿no? hacer qué interact Despite, ¿eh? hacer qué nacina. E, después tenemos aquí, ¿eh, ciclismo. Hacer ciclismo, hacer ciclismo y jugar ciclismo. O jugar ciclismo, ¿eh? hacer ciclismo, ¿eh? fazer ciclismo, seekers, ¿eh? no hay como decir jugar ciclismo, ¿no? Jogar ciclismo. Carrera, no, carrera, corrida, ¿no? Carrera y corrida, ¿no? Entonces yo voy a decir hacer la corrida o jugar la corrida, hacer una corrida, ¿no? No puedo decir jugar una corrida, ¿no? Y aquí, ¿hacer ténis o jugar ténis? ¿Facer ténis o jugar ténis? ¿Cuál sería? ¿Hacer ténis? ¿Facer ténis o jugar? ¿Jugar ténis, ¿no? ¿Jugar? Porque hacer ténis puede entrar, si yo digo así, yo hago ténis, yo hago ténis, también puede ser. Entonces esos dos pueden entrar, ¿no? De esa manera, yo hago ténis, yo juego ténis, ¿no? Entonces pueden entrar los dos, ¿no? Entonces yo voy a borrar aquí, yo voy a borrar, ¿no? Ustedes ya percibieron la diferencia del verbo hacer y el verbo jugar, es la diferencia. Hacer es hacer y jugar es jugar, ¿no? Ya saben la diferencia de cuáles son los deportes que podemos utilizar con el verbo hacer y cuáles son los deportes que podemos utilizar con el verbo jugar, ¿no? Ahora, cuando yo quiero con el verbo jugar, yo quiero con el verbo hacer y el verbo jugar, entonces yo puedo decir así, yo hago, yo puedo decir yo hago, ¿no? Yo hago ténis, ¿no? Muy bien, yo hago ténis, ¿no? Que tú haces viernes por la tarde, ¿no? Ah, yo hago ténis, ¿no? Yo puedo decir yo juego ténis, sí, aquí entran los dos, ¿no? Yo juego o hago ténis, ¿no? ¿Ah? Entonces yo juego ténis, ahí entran los dos, ¿no? Ahora, si yo quiero decir así, otra cosa aquí, por ejemplo, yo voy a decir voleibol, ¿no? Entonces, ¿qué tú haces los lunes por la tarde? Yo juego, yo juego, yo juego, voleibol, ¿qué sé? Vole, ¿no? Vole. Entonces yo juego voleibol, ¿por qué yo no puedo decir yo hago? Porque, imagina, va a decir yo faço voleibol, yo faço voleibol. En portugués puede ser que de coerencia, mas en español no se dice yo faço, yo faço voleibol, ¿no? Yo juego voleibol, ¿no? Yo juego voleibol, ¿no? Entonces yo juego voleibol. O verbo hacer, yo hago, yo hago esquí, ¿no? Yo puedo decir yo hago karate, yo hago natación, yo puedo decir así, natación, yo hago natación. Es decir, yo paso natación, ¿no? O verbo jugar, que hemos utilizado cuando estás mucho en equipo. Por ejemplo, fútbol es en equipo, en equipe, entonces yo juego fútbol. Voleibol es en equipo, ¿no? Entonces yo juego voleibol. Balón mano, balón mano es andebol, ¿no? Entonces yo juego balón mano, ¿no? Entonces en equipo, ¿no? Todo que es relacionado en equipo y equipe es siempre el verbo jugar, ¿no? Yo juego. Entonces aquí yo utilicé la primera persona del plural, perdón, del singular, yo. Entonces yo hago, yo puedo. En portugués significa yo faço y aquí yo juego, ¿no? Yo hago, yo juego. ¿Ok? Ahí claro, cuando yo voy a decir yo hago natación, tú haces natación, él hace natación. Entonces cuando yo voy a decir tú, tú haces, ¿no? Tiene que tener U.S. ahí porque estoy hablando de ti. ¿Qué tú haces hoy por la tarde? Ah, ahí tú me respondes, yo hago natación, ¿no? ¿Qué es lo que María hace hoy por la tarde? Estoy hablando de la tercera persona, hace, ¿no? Entonces, ¿qué es María hace? Entonces yo no sé, yo te pregunto a ti. ¿Tú sabes María, colega de clase? ¿Qué ella hace hoy por la tarde? Y tú me respondes, ah, ella hace natación, también. ¿O ella hace voleibol, ¿no? Entonces la tercera persona es hace. Entonces yo hago, tú haces, él, ella hace. Nosotros hacemos, nosotros haces y ellos hacen. La misma cosa es que debemos jugar. Yo juego, tú juegas, ella juega. Nosotros jugamos, nosotros jugáis y ellos juegan. Entonces, tiene que saber también la conjugación. Claro que lo más usado es yo, tú y él o ella. Siempre primera, segunda, tercera persona en un singular, ¿no? Pero es importante saber esa diferencia, ¿está bien? Entonces, nos quedamos aquí, vamos a hacer más ejercicios también en el libro, ¿está bien? Besitos, adiós.